Este 2021, al ser posible reunirse, la Cámara de Comercio de Cuenca celebró por lo grande sus 102 años de vida institucional. La Cámara de Comercio de Cuenca existe para cada uno de sus socios, a quienes se pertenece y a la sociedad en la cual somos parte. Precisamente entre las acciones a favor de la comunidad, Fabián Andrade, representante de las Cámaras de Producción, recalcó las jornadas de vacunación contra el coronavirus que ellos mismos lideraron en esta batalla por la vida. Permitiéndonos llegar a un total de inoculados de 28.000 personas dentro de todo el sector productivo de Cuenca. Un esfuerzo al que se sumaron sus 2.000 agremiados destacó, entre ellos Unción Televisión, que por sus valores que lo caracterizan e impulsan para servir a través de sus distintos segmentos de información y entretenimiento, con objetividad y pluralismo, recibió una condecoración que lo ratifican como el Canal de los Cuencanos y el Austro del país. Es nuestro placer por esta conmemoración, es nuestro placer. Entre los condecorados también estuvo el vicepresidente Alfredo Borrero. Esto refuerza y motiva mi entrega total para servir a todos los ecuatorianos. Quien de paso hizo algunos ofrecimientos a beneficio de la capital Azuaya. Entre estos, la conectividad terrestre y aérea, que a decir de Andrade, son temas urgentes. Vamos a tener vías, no envidiando al norte del país, pero sí en las mismas condiciones. Queremos competir en igualdad de condiciones nosotros con el resto del país. Igualmente, necesitamos un aeropuerto internacional. Liliana Llanes, Unción Televisión.